Hoy me levanté pensando en lo que no hice ayer En las oportunidades que dejé pasar Pero me di cuenta que lo importante no es lo que no hice Sino lo que voy a hacer de ahora en adelante Ya no me preocupa donde estaba Hoy solo miro para donde voy Hoy Caminaré distinto rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen el gran yo soy Hoy Hoy Destruiré aquello que me está sofocando Aplazaré al gigante que me ha estado matando Y escogeré mejor el camino por donde voy Hoy Hoy sabré quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubiré quien es el amigo Que me aparta de la maldad Hoy sabré cual es mi destino Y lo que me pertenece a mi Descubiré seguir mi camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy hoy Hoy Tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección, tengo sabiduría Mejor que nunca soy consciente de donde estoy Hoy Una nueva vida en mi se está construyendo Se ha quitado el velo de mis ojos Por eso entiendo Ahora en vez de quitar lo ajeno Yo me invito a doy Tengo que verla bien lo que ha sucedido en mi Ya loco, paco, chamaco, el flaco De ayer ya no soy Comencé a ser un gigante y ese día es hoy Hoy ya sé quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cual es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cual es mi destino Y lo que me pertenece a mi Descubrí quien es el amigo Que dio su vida para yo vivir Hoy ya sé quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cual es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cual es mi destino Y lo que me pertenece a mi Descubrí quien es el amigo Que dio su vida para yo vivir Y aquí estoy hoy